Por acá, por acá Dale que te estoy filmando Un loquito por el barro ¿Qué pasó con Tomé? Haciendo cagar Haciendo cagar Ahora vamos el camino en la maleta Y después venimos hacia donde nos quedamos el otro día Bueno, se armó la barriada Variedad de marca Isuzu Tomé La Gallino ¿Qué querés? Vamos a hacer alguna actividad porque estamos paseando acá Poné utilísimo a Satellital y empezá con la artesanía Vamos a la maleta Dale, ahora lo llevo a los chicos Un combo Un combo De una tarde espectacular